Por favor dime que estarás una vez conmigo, no quiero que te vayas mi amor, por favor dime, no quiero que te me vayas... Hola. Hola, sigue cantando por favor. Ok. Por favor no me dejes ir, no quiero estar solo, no me importa nada de lo que digas, solo no me dejes solo, solo quiero estar una vez contigo, dime que sí. ¡Ya la terminé! Eh, hola bro. Hola bro. Eh, ¿quieres que te haga un truco de magia? Por favor. Eh, vale, no soy un mago, pero vamos, yo te lo hago uno porque me aburro. Eh, cuando tú me digas para, yo paro, vale, yo voy bajando las cartas, y cuando tú me digas para, yo paro. Ok. Sin mirar, yo sin mirar. Para. Vale, vale. Quédate con esta carta, vale, yo no la voy a mirar. ¿La tienes? Ok. Yo no la estoy mirando. Está bien. Eh, vale. Ahora, tu carta, que es esta, yo sin mirar, yo estoy mirando. Esta carta la pongo encima del mazo. A ver. Ahora yo voy a bajarle, voy a hacer así un montón, para que tu carta se pierda. Bueno. Bueno, para que lo mire aquí. Ahora tengo que hacer lo mismo, o sea, lo mismo montones, pero en vez de con las cartas para abajo, las cartas para arriba. He hecho un montón, y yo creo que tu carta ya es donde está. Le diera vuelta el mazo. Eh, tiro una carta, esta carta no es, ¿verdad? No. ¿Verdad? Esta carta no es. Pero si yo la chasqueo, tu carta sube. Creo. No, no sé. No es esa. No, no es esa. No, no me pegues. ¿Qué es eso? No, no es esa. ¿Cómo sabes si vos no la tenías? No. Porque es un truco de magia, yo tengo que devinar la carta, creo. Creo que, bueno, si no es. Pero no era esa. ¿No es esa? No. A ver, ¿cuál es? Fede, dime cuál es. Era el 7 de... Le diamantes. Vale, pues... Soy un mago de la puta madre. Vale, pues ahora mismo me voy a pegar un cabezado contra la tela. Adiós. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Pues que me dijo que me amaba, pero al final no me amaba el hijo de la gran puta. Usted no es colombiano ni mexicano. Usted es argentino. Pero muy bien. Acertaste. Tú verás, es que ya estoy aquí. Llevo ya una semana aquí metido. Ya me sé todos los acentos de los latinos. Usted, señor, es español. Acertaste. Claramente. Y tiene un ventilador en el techo. Acertaste. Tú tienes el pelo gris. En realidad es azul. Joder. Pero igual, más o menos. Vale, pues... ¿Tú qué crees que es esto? ¿Tú de qué crees? ¿De qué color es? Y eso es un azul muy, muy oscuro. Es azul, dice. No, mentira, es negro. Mentira, es azul. Es azul oscuro. Es azul oscuro. Te lo juro que es azul oscuro. No estaría enfocado. Tú verás, me compro esta mierda y digo, guay, pues me lo voy a echar. Raca, no es azul, es negro. Y digo, bueno, pues nada. Me han estafado los hijos. Chau, vas a salir adelante. Y vas a conseguir una tintura negra. Dicen que es azul, pero esto no es azul, esto es negro. Al final, ¿es azul que parece negro o es negro que parece azul? Esa, a ver. El botecito pone azul marino. Azul marino los cojones. Esto es negro. Esto es negro. Tú verás, me lo he hecho, ¿sabes? Y se me ve negro. Y al sol se me ve negro. Y a la luz se me ve negro. ¿Para qué cojones? ¿Para qué cojones dices que es azul marino si es negro? Usted, señor, debería hacer una demanda. Una demanda, yo lo denunciaría. Es que, ¿no sabes dónde tengo el pinta uñas? Espérate. Ah, mira, acá. Hostia, está haciendo... La tostadora. Es que supuestamente, supuestamente este es el pinta uñas. Y pone aquí Blue Marine. No leo una recontra mierda, pero te creo. Pues yo aquí, el Blue Marine no le veo. Yo veo más negro que mi cielo azul. No, que mi cielo ahora. Esto es negro. Es negro. Tú verás, me pinto la uña y es negro. Y es negro. Es negro. Es una mierda. Está discriminando a la gente negra. Es negro. Es una... Perdona, perdona. Yo, racista, en la vida. Está discriminando a la gente negra. Mentira, yo no estoy discriminando a la gente negra. Porque yo en mi foto de perfil del WhatsApp tengo un puño así negro y poniendo Black Love is Mare. Yo los negros mato por ellos. Y a las personas muy, muy azules, que parecen casi negras. ¿Hay gente azules? Sí. Los pitufos. Los pitufos. Yo ahí lo dejo. Son pequeños. No tienen sentimientos. No son seres vivos. O sea, está diciendo que los enanos tampoco tienen sentimientos. Perdona, yo acepto a los homosexuales, a los negros, a los moros, a los latinos, a los chinos, a los rusos, a los homófobos, a los racistas, a todo en general. Opino sus opiniones y todo, su ideología, sus pensamientos. Todo apoyo. Hola. Hola. ¿Quién era de alguien? Tú eres youtuber. Tú eres youtuber. ¡Jeeee! Hola, bro. Hola. Buena silla, me gusta. ¿Eh? Buena silla. Buena silla. Buena silla. Hijo de puta. No, a ustedes no. Ya morí paz, hermano. ¿Qué carajos? ¿A dónde me estás llevando? ¿A dónde me estás llevando? Tengo miedo. Dame una explicación. ¿Eso es un edificio? ¿Eso es un edificio? ¿Está dando vueltas en círculos? Señor, ¿por qué está dando vueltas en círculos? Señor, ¿por qué está dando vueltas en círculos? Señor, no me voy a ir hasta que me dé una explicación. Baja, 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 baja la escalera, baja, 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 baja Baja la escalera No Señor denme una explicación ¿Por qué Edge hizo todo eso? Creo que no está entendiendo ¿Qué es lo que está pasando? No pensaste vivo Por lo que yo pienso vivo, si lo pienso escribo Al rapero lo desinibo Nada más les rapeo de lo que yo percibo Y percibientemente elegante Simón lo escribo Quiero ver qué pasa, qué pasa capitán Que muchos hablan de mí Pero no lo dan Te voy a poner en los comentarios mi Instagram A ver si una rola de las que he subido Vas a checar Cómo no Papá, qué buen Free Muy bueno Te voy a seguir H musical, muy bien Dale capo A rockearla siempre Siempre papi Qué onda we Qué onda Cómo anda Todo bien Cómo anda allá la cosa Mal chín, al cien Al cien Repiola No hablas mexicano No hablo mexicano Eres español No Qué eres Argentino Te vamos a enseñar unas groserías mexicanas Dale Aquí le dices Cuando te van a enfadar Le dices Chingas a tu reputa madre Así Así cortas Le digo Chingas a tu reputa madre Le metes Cuando te estés peleando Y le dices Chingas a tu reputa madre Cabrón Y metes una bufetada Así Y ahí queda Machín Al chingazo Al seco Que quede ahí Al seco Que quede descuartizado En el piso Sí Que no te vuelvo a ofender Que le digo Me ofendiste Tonto No, no, no Tonto no No, no Tonto no Hijo de la verga Hijo de la verga Ok, ok Me re ofendí Hijo de la verga Andale Y después le dice Lo otro Tonto No Ah, como le dices Me ofendiste Hijo de la verga Y tome Hijo de tu reputa madre Y le metes el putazo Ok, te digo Me faltaste el respeto Vándalo No Le dices Me ofendiste Pinche vato pendejo Me ofendiste Pinche vato pendejo Simón Re tonto También Re tonto Pero es que Es que acá en México Re tonto Re tonto Es como alguien Que no está bien de la cabeza Ajá Y pues Rependejo Es una palabra ya grande Y tu reputa madre Es para rematar Ok A ver Encime una grosería ya A ver Tenemos muchísimas A ver Bancame Bendecidos mucho Osito cariñosito Osito cariñosito Claro ¿Qué te haces el gil? Osito cariñosito Porque acá es una caricatura ¿Posta? Acá en México Hay una caricatura Que se llama así ¿Qué onda? Pero que son De osos ¿De osos? De Tierra Viento Agua Y fuego Como el avatar Son cuatro Son cuatro ositos Entonces ya sabes Si ves un argentino Decirle Tipo ¿Y te ofende? Vos le decís Bancatela Gil Sos uno Bancatela Bancatela Bancantela Bancatela 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 Porgil Porgil Osito cariñosito Osito cariñosito Osito cariñosito Claro Ahí va Jaja Adoro los finales felices Música 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 Música